Me perderé un millón de veces antes de encontrarme Cruzará en mi pecho la palabra tarde Si algún día doy conmigo otra vez Y buscaré la adolescencia que no tuve por los bares Llamaré y te colgaré sin contestarte Si mi ropa no te deja de querer Te robaré el mes de abril Justo antes de marcharme tendremos que hacer pie En la piscina del desastre yo me llevaré La acera de tu calle y en otra habitación Me olvidaré las llaves y aunque tú quieras querer Y yo sé a quien me marche y le hablarás A tus amigas del cabrón al que dejaste Y ahora quien podrá entender Y ahora quien coño va a ser mi otro cuerpo Mi otra piel, mi equilibrio, mi equipaje Y quien será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje Quien va a ser mi playa en Madrid Mi chica arrapada, quien la boca que da besos sin pedir Mi copa rota, mi próximo verano y mi herida Quien va a ser mi paracaídas Quien va a ser mi paracaídas Explicaré Él fuera de juego a mis nuevas amantes Como ya hice contigo mucho antes Buscaría la maga en otro café Se rayará esta canción De cantarla tantas veces Trataré de no escuchar Si vuelvo a cantar noviembre manchas de carmín Subirme a nuevos trenes Mi barba arañará La piel de otras mujeres Ya ves, yo esperaré Que vuelvas a un concierto Vestirse a toda prisa Transfundirse en otros cuerpos Y ahora quien podrá entender Y ahora quien coño va a ser Mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi equipaje Y quien será Penélope Cuando este tonto se vaya de viaje Quien va a ser mi playa en Madrid Mi chica rapada Quien la boca que da besos sin pedir Mi copa rota Mi próximo verano y mi herida Quien va a ser mi paracaídas Quien, quien va a ser mi paracaídas Si tú eres 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 mi paracaídas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah